Más de 800 nicaragüenses fueron preaprobados para viajar a Estados Unidos para completar su solicitud para ser beneficiados con el parol humanitario, lo que les permitirá vivir y trabajar en ese país durante dos años, revelan datos oficiales. La cifra de nicaragüenses preaprobados es inferior a los 4.700 cubanos y 2.000 haitianos que ya fueron autorizados para viajar a Estados Unidos en enero de 2023. El último paso para los solicitantes nicaragüenses es una inspección por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos a la llegada a este país para definir si cumplen los requisitos para ser beneficiados con el permiso de permanencia temporal discrecional en suelo norteamericano. El Ministerio de Gobernación canceló este viernes la personería jurídica de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, Asobam, y otras 16 organizaciones sin fines de lucro en la primera guillotina a organismos civiles en 2023. La resolución de gobernación tomó por sorpresa a algunos dentro del sector financiero, mientras otros consideran que los banqueros dejaron morir Asobam al no actualizar la elección de la junta directiva desde 2020. El régimen argumentó también que Asobam no presentó los estados financieros del periodo 2020-2021. En 2022, el régimen de Ortega y Murillo canceló más de 3.000 ONGs, la mayoría dedicadas a labores sociales, protección del medio ambiente y derechos humanos. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ofreció convertir a Nicaragua en una plataforma de Irán para expandir su influencia política y económica en Centroamérica, en el marco de la visita esta semana del canciller de ese país, Yusen Amir Abdaloyán. Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja gobernante y enlace de la dictadura, expresó que Nicaragua puede permitirle a Irán jugar un papel muy importante en la diplomacia y la geopolítica de la región. Nicaragua tiene y juega un papel fundamental en la región centroamericana como una plataforma para la exportación de productos, para hacer una vitrina de productos iraníes en toda la región centroamericana, también un papel muy importante en la diplomacia y en la geopolítica. La visita del canciller iraní es la segunda de un funcionario de alto perfil del régimen de Irán a Nicaragua en los últimos dos años. El 10 de enero de 2022 llegó al país el vicepresidente Mosén Rezai, acusado del atentado terrorista que dejó 85 muertos en Buenos Aires en 1994. El gobierno de Nicaragua no envió una representación a la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer una demanda en contra del Estado por violaciones a derechos de los indígenas con la aplicación de la Ley del Canal Interoceánico, un proyecto fallido promovido por la dictadura orteguista en 2013. La audiencia corresponde al caso Pueblos Rama y Creol, Comunidad Monkey Point y Comunidad Negra Creol Indígena de Bluefields y sus miembros contra Nicaragua, y se refiere a diversas violaciones a los derechos humanos y territoriales de esas comunidades indígenas con la aprobación de esta ley y la concesión del proyecto al empresario chino, Wang Yin. Nicaragua es el país más corrupto de Centroamérica y el tercero de Latinoamérica, solo superado por Venezuela y Haití, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Nicaragua obtuvo 19 puntos que lo ubican en el puesto 167 de 180 países a nivel global, mientras que Venezuela obtuvo 14 puntos y Haití 17. La principal consejera para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional, Luciana Torciaro, afirmó que la corrupción pública en Nicaragua es sistemática y está enraizada en una dictadura consolidada. El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio prohibió al sector comercial rotular el precio de sus productos en dólares, bajo amenaza de multarlos en caso de persistir en esa práctica. Gerentes y ejecutivos de varios negocios confirmaron a Confidencial que recibieron las notificaciones del MIFIC a finales de noviembre del 2022, e incluso algunos fueron multados por ignorarla. Economistas consultados aseguran que el objetivo de esta medida podría ser fortalecer el Córdoba y mitigar la galopante inflación en Nicaragua, pero dudan que sea efectiva a corto plazo. Nicaragua recibió un nuevo récord de 3.224 millones de dólares en concepto de remesas familiares en 2022. Más del 75% de estos fondos, unos 2.500 millones de dólares, provinieron de nicaragüenses que residen en Estados Unidos, seguidos de Costa Rica con el 8.6% y España con el 8.4% según el Banco Central. La justicia orteguista fijó para el próximo 28 de marzo el juicio político en contra del obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, acusado por los delitos fabricados de conspiración para cometer menoscabo contra la integridad nacional y divulgación de noticias falsas. El obispo Álvarez se encuentra bajo casa por cárcel desde agosto de 2022, después que estuvo secuestrado durante 15 días en la curia episcopal matagalpina, junto a otros religiosos y un laico, quienes posteriormente fueron trasladados a El Chipote y condenados por los mismos delitos por los que se le acusa al jerarca católico. El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, lamentó que muchos miembros de la Iglesia Católica de Nicaragua sean acusados injustamente por una justicia mal administrada y manipulada. Los hermanos de la Iglesia de Nicaragua, injustamente llevados a tribunales con acusaciones falsas. ¿Cómo pueden ser dichosos esos jueces que saben que están actuando injustamente? Cuatro sacerdotes y dos seminaristas fueron declarados culpables la semana pasada por los delitos fabricados de conspiración y divulgación de noticias falsas. En total, son nueve los religiosos de la Iglesia Católica condenados por la dictadura. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo negó el ingreso al país de Monseñor Rodrigo Urbina, párroco de su tía Ba en León y sobrino del fallecido obispo de la misma diócesis Bosco Vivas. Monseñor Urbina abordaría un avión en Miami, Estados Unidos, para regresar a Nicaragua el pasado 27 de enero, pero la aerolínea le informó que no contaba con el permiso para ingresar al país. La justicia orteguista condenó el lunes 30 de marzo a 8 y 10 años de prisión a Mildred Rayo y Miguel Flores, respectivamente, por los supuestos delitos de conspiración y divulgación de noticias falsas. Rayo y Flores son miembros de la Alianza Universitaria Nicaragüense aún y fueron capturados por el ejército el pasado 1 de noviembre cerca de la frontera con Costa Rica. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.